¡Mal me sentía yo! ¡Mal me sentía yo! ¡La mejilla la tenía en su! ¿Qué cosa me llevo? Las chancletas y las llaves Y eso negro, mira Mira Y se encuentra con la llave La llave está ahí, ¿no? Es una mujer, papá A ver, me voy a correr para allá A ver Duany, no me digas Mira el pecho de Duany Mira el pecho de Duany, mira Ya está sin gazoncillo, mira ¡Duany! 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 ¡Gracias!